La Policía Nacional en el Departamento de Santa Bárbara ha capturado a un joven acusado de asesinar a una mujer en el municipio de San Luis Santa Bárbara. Bajo seguimiento y vigilancia, la Policía Nacional dio con este sujeto al que se le acusa de asesinar a esta mujer. La Policía Nacional ha dado captura a una persona en el municipio de San Luis Santa Bárbara mediante trabajos de vigilancia y seguimiento. Se le ha dado captura al señor Alberto Rodríguez Rodríguez, esto en la aldea Bellavista del municipio de San Marcos Santa Bárbara. Se le logró dar detención al señor Rodríguez Rodríguez de 28 años de edad, quien es originario y residente en la aldea Bellavista del municipio de San Luis Santa Bárbara, quien presenta una orden de captura emitida en fecha 20 de agosto de 2018 por los juzgados de letra unificados de la sección judicial de Santa Bárbara, a quien se le supone responsable de haber cometido el delito de asesinato en perjuicio de la señora Wendy Xiomara Rodríguez. Este hecho criminal ocurrió el pasado 2 de agosto de 2018 en la aldea Cantiles. Se supone que esta persona ha sido partícipe de esta muerte y ya hay una orden de captura que pesa sobre esta persona y se está ejecutando en este momento para ser puesto a orden de los juzgados competentes. La persona se le está ejecutando una orden de captura que hasta el momento es emitida por los juzgados de la sección judicial de Santa Bárbara y será presentado en este momento para determinar la responsabilidad de esta persona. Efectivamente los cuerpos de investigación han estado trabajando en el seguimiento de esta persona. Recordemos que ya había una orden de captura emitida desde el 20 de agosto, sin embargo se han hecho trabajos de seguimiento y vigilancia por parte de la Dirección Policial de Investigaciones y la Dirección de Inteligencia Policial para poder dar con el paradero de esta persona y poder darle detención en este momento. En las próximas horas será puesto a las órdenes de los juzgados competentes al joven Avercio Rodríguez Rodríguez, acusado de asesinar a una mujer. Junto a Walter Molina para Hable Como Habla, les informó Ángel David Muñoz.